Paseas en mi cuello ¿Se puede mear? Yo estoy grabando ya A mi no me agradezco Si no la gente se echa la paga Ahí te voy a grabar Ahí te estoy grabando ya De esta ya no me acuerdo Yo ya sé que esto tenía unos toboganes Tú de delante que te grabes No, no Es de igual, tengo delante y detrás Pues de esto No es tu delante hoy Que me hace ilusión Pero otra vez bajaste muy bien ¿Cuando? Ahí en Jesús Pobre ¿Pobre donde? En Jesús Pobre Donde te la pillaste Espera, espera, espera Vamos a saltarnos los zapatos Ay que pierdo minutos de grabación No hombre no Que nos vean en el Youtube Que aquí hay calidad Los calcetines de... Y calcetines para arriba Para las farzas Cuidado Cuidado la puta Unos procesos como tu prima ¿Qué te da? Ahí está ¡Suscríbete! 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 Se me va... Se me va la dice un montón la rueda Se me va un montón Ya no he estado más cordia No, porque yo tengo una vacilla No, no, no. No, no, no. 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 No, no.